Parece que estuviéramos muy cerca del Lacoñado porque estamos constantemente acreditando en nuestras carreras, primero pasamos por las carreras de grado a nivel nacional, las dos carreras a nivel nacional y Mercosur, y ahora entramos en un proceso de acreditación de las carreras de posgrado. Ya hemos acreditado con letra B el doctorado de la Facultad de Agronomía Veterinaria, es un doctorado binacional entre la Universidad Nacional del Río Cuarto y la Universidad Rural de Río de Janeiro, y dentro de lo que es la Universidad Nacional del Río Cuarto el doctorado lo llevamos adelante con la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Eso ya hemos terminado el proceso y estamos casi terminando el proceso de las acreditaciones del resto de las carreras de posgrado, las maestrías, me refiero a las maestrías y las especializaciones que ofrece la Facultad. ¿Con algún plazo o tiempo estimado este proceso de acreditación finalizaría? Sí, a fin de agosto cierran la última posibilidad de incorporar documentación y a partir de ahí se elevan a los evaluadores para que los evaluadores definan. Yo considero que antes de fin de año ya tenemos los resultados.